Música Tiene que salir jugando y va a descargar un poquito más atrás Se está proyectando ahora Moya Descarga Moya ahora con Muñoz Muñoz está mirando y va a seguir jugando La pelota se la pueden quedar Ahora puede venir el primer gol Algo pasa Algo pasa Algo pasa pero igual Grito el gol De Lautaro Increíble El error de Rafael de Vicente Muñoz El arquero de Puente Alto que quiso tomarla Le dieron un pase atrás No podía tomarla con la mano Entonces empezó como a dudar A dudar A dudar Llega Caicedo Se la roba Y le hace el gol Así fue todo La escena Para que usted lo entienda Fue un Fue un Grueso error Por parte de Vicente Muñoz Entra Caicedo el griego Y marca la diferencia El tablero electrónico dice Uno para el forastero Cero para el local En el minuto 37 37 37 de la primera jornada Increíble Castillo no le da soga Se proyecta ahora Ortiz Puede golpear Mira está muy yo Puede golpear Puede golpear Puede golpear Puede golpear Y gol 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 De Puente Alto El recién ingresado El número 28 Se hace camino al andar Se limpia el camino Retrocede unos metros Para Aguirre Roja Carrasco Jorquera Y realmente le dan el tiempo Para lanzar Y no alcanzó a llegar Pérez Uno para el local Uno para el forastero Lautaro Un poco ya para que esto se termine Son solamente Segundillos los que están moviéndose La pelota está en la zona Lautarina Y terminó el encuentro Se terminó el encuentro En el día de hoy Uno para el local Uno para el forastero Interesante partido Y match En este encuentro Entre Lautaro Hoy día de forastero En este encuentro Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.